Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi crónica número 765. Hoy es 9 de noviembre del año 2023 y está titulada Mataron fiesta del libro de Medellín. Si algo tenía Medellín era su fiesta del libro. Todos los primeros días de septiembre, durante muchos años, la capital paisa convocaba a escritores y lectores a estarse dos semanas conversando de libros, viendo libros nuevos o antiguos, pero sobre todo tomando conciencia de que por encima del apetito antioqueño por el dinero y los negocios, las ideas tenían su espacio y había quien las pregonara. Yo recuerdo haber asistido a muchas de ellas como conferencista, como partícipe de diálogos picantes o como simple visitante. Todavía se encuentra en YouTube y con muchas visitas una conversación que en una fiesta del libro de Medellín sostuve con Jaime Bailey. Participar en ella imprimía carácter. Y como se diferenciaba radicalmente de la feria del libro de Bogotá, porque en la capital antioqueña no se cobraba por la entrada y la noción de puertas abiertas contagiaba a los miles y miles de asistentes, ese evento cada vez fue más nutrido. Hasta hace cuatro años, cuando eligieron al nunca bien juzgado alcalde Quintero y la fiesta, como el jardín botánico, como el verde de las avenidas y sardineles, comenzaron a secarse. Este año acaban de comunicarnos que la mataron del todo porque a estas horas de noviembre no les han pagado ni a los escritores que actuaron como conferencistas o panelistas y tampoco a quienes sirvieron de moderadores de las charlas o conversatorios. Y como ese gremio intelectual tiene una capacidad chísmica o una lengua viperina, el cuento está regado en todos los cenáculos literarios de Colombia, Estados Unidos, América Latina y Europa, desde donde ya me han escrito protestando. A Medellín le han endilgado muchos calificativos, pero nunca le habían dicho que es una mala paga. Lo grave es que el nuevo alcalde no es amigo de los libros. Y dice que anda putísimo conmigo porque le pedí públicamente la semana pasada que leyera algunos libritos para que gobernara mejor. Muchas gracias.